Hola, esto es Costa Blanca by Carol. Hoy, moros y cristianos de Alcoy. ¿Te apuntas? Las fiestas de moros y cristianos se celebran prácticamente en todo el Mediterráneo, pero una de las más famosas se celebran aquí, en el interior de Alicante. Estamos en Alcoy. Estas fiestas, en realidad, lo que hacen es recrear los momentos de la reconquista. Ya veis qué cantidad de gente. Pues toda esta gente tiene que venir muy temprano para poder coger un sitio y sentarse cerca y poder ver el desfile. El precio de las sillas oscila entre los 8 y 18 euros. Depende de la calle y si estás en primera, segunda o tercera fila. De todos modos, aquí hay unos balcón privilegiados. Si me acompañáis, vamos a uno de ellos. Un balcón de este tipo puede haber precios desde 500 euros, por hasta incluso 2 o 2.500 euros. Es una representación de un hecho histórico del siglo XIII. Era un desfile de más de 15.000 personas, 40 bandas de música, más de 300 caballos, 100 dromedarios. La verdad es que estos días Alcoy recibe muchos turistas, sobre todo para ver esta entrada de moros y cristianos. Hemos quedado con una empresaria de turismo que tiene un hotel aquí en Alcoy y que además es festera. Hola Indira, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? El turista que viene a moros y cristianos es aquel que ha tenido familia o que ha nacido aquí. Y por otro lado, tenemos a esos turistas extranjeros que dada la importancia de interés turístico internacional que tienen nuestras fiestas de moros y cristianos de Alcoy, pues han venido a ver las fiestas por primera vez en su vida. La entrada dura unas 4 horas y hay que coger energía, así que se me ha ocurrido que hay que venir a probar esas tapas típicas alcoyanas. Por cierto, aquí no se llaman tapas, se llaman taretes. Vamos a ver si me sale el nombre de todas. Abisinios, sangre con cebolla, garibaldinos, que en otros sitios se llaman gambas con gabardina, y pericana, esto es muy, muy, muy típico de aquí de Alcoy. Vamos a probarlo. Bien, y ya con el estómago lleno hay que hacer lo que hacen muchos alcoyanos, que es venir aquí a la Plaza de Cins a tomar una de las bebidas refrescantes que más se consumen estos días, la mentireta y el plisplay. Antes del Red Bull inventamos aquí en Alcoy el Cajé Licor y esto es lo más de lo más. El Cajé Licor es que es la bebida tradicional de hace casi ya 200 años. Esto se inventó porque la gente, claro, para ir a trabajar necesitaba no dormirse delante de un telar, y claro, entonces, ¿qué tomaban? En fiestas en Alcoy, café licor. Café licor. Si le pones cola, se llama... Y se llama plisplay. Y si le pongo... Y si le pones limón granizado, que está estupendísimo, maculchetito, tienes una bebida que se llama mentireta. Mentireta. Mentireta o mentira... De Alcoy. Que refresca la tira. Mentira. Con las energías renovadas es el momento de la entrada mora. Las calles de Alcoy se llenan de ese color y esa elegancia que traen las tropas desde el lejano oriente. Y no podemos irnos de Alcoy sin probar alguno de sus dulces típicos. Me han dicho que tengo que pedir un moro. Claro. ¿Sí? ¿Esto es el moro? ¿Y por qué se llama moro? Por la forma de turban. Si os ha gustado este vídeo de Costa Blanca by Carol, ya sabéis, solamente tenéis que seguir este canal, darle al me gusta, suscribiros y comentar qué os ha parecido esto. Yo me quedo probando el moro.